Música Buenas tardes, bienvenidos a mi mamá El día de hoy nos acompaña a mi mamá Que está estética en sus lentes Diego con mi chaqueta Y Diego con su gorra Bueno muchachos, hoy nos acompaña la queso Así se llama ahora muchachos Sí, así me llamo La queso purta Cuando quieran que yo salga en unos videos Tienen que decirle a mi mamá que salga la queso Por favor, porque si no, no voy a ir Sí muchachos Andamos con, es que a esta güera se le ocurren Nadas cosas Por ríos que yo no me imaginé Tantas cosas con la Alice Ay madre, yo soy la queso Ustedes a veces me dicen algo Y yo les digo la que soporta Aguante que ella no soporta Pero bueno muchachos Hoy andamos a leer es porque Venimos a traer unas cositas A doña Marcela Y hacer algo diferente Va mucho algo que ustedes no han visto Hoy pues La cancha la va a hacer de muchas cosas Que eso lo verán en el próximo video Exactamente Pero hoy traemos Viveres a la cancha Sí, venimos gracias a Alta Dailen Ella pidió que se les comprara Viveres Y que se le Bueno Es parte de lo que vamos a hacer Ahorita en el video Lo que ella pidió Entonces lo vamos a dejar así Con tres puntos extensivos Para que no se pierdan Desde el principio Hasta el final del video Sí muchachos Entonces Como dijimos Algo muy diferente Que hacemos En todos los videos Para la cancha Hoy va a ser tu primera vez ¿Verdad? Sí ¿Cómo te sentís? ¿Cómo te sentís? Nerviosa Me siento nerviosa Me siento Me siento La queso Yo soy la queso Yo soy la queso La queso fuerte Yo soy la queso Es una experiencia diferente Y sí Me siento un poquito Nerviosa Y siento Ay no sé No sé La palabra Que tal vez Que si no te sale muy bien Que no te critiquen Por favor No me vayan a atacar Por favor Porque Esto como les comento Esto es algo que la suscriptora pidió Nosotros lo hemos hecho En algunas ocasiones Tras de cámaras Pero bueno Yo creo que Hoy va a ser más profundo Todo eso Entonces Vamos Acompáñennos mejor Y así ustedes van a ver De qué se trata Si no le quiero decir Mi mamá Soporte Soporte Buena idea ¿Verdad? Que soporten Chica que más agudiera Muchachos Bueno Entonces Acompáñense Buenas 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 Mira que soporte Cuédate 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 Con permiso Con permiso Con permiso Puchica Permiso 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 Hoy se están limpiando Sí Puchica Hoy se me asombra Usted Me viene el hueco Eso hay que hacerlo Diario Sí Diario Diario Hay que hacerlo Espérame Juanita Eso lo voy a cortar Bueno Me alegra mucho Venir a encontrar Este cambio Y espero que esto sea Sea siempre No sea solo de vez en cuando Sí ¿Verdad? No dejes de vivir en lo limpio No dejes de vivir en lo limpio No dejes de vivir limpio Bañarse diario Sempillarse diario Peinarse Cambiarse Y la ula ¿Se bañó? ¿Se bañó? Ahí está bien No porque estaba Allá trabajando Bien Ya no lo bañó Ah bueno Para ir a trabajar Allá y las señores ¿Qué está haciendo Esta señora Marcela? Voy a limpiar Aquí Ah bueno No tengo tiempo Para ver Tienen que ir a trabajar Hay necesidad Tienen que ir a trabajar Ahí pues Si no No hay para los frijoles O para los huevos Sí Por eso tienes que trabajar No hay necesidad No hay necesidad No hay necesidad Allá está trabajando Pero no necesita ayuda Todavía Por eso no los hemos llevado Ah bueno Ajá Maestro Siéntese maestro Bien burro Ah ¿Cómo ha estado? Más bien Solo carne Qué bueno afuera Lo que encontramos En la carretera Se nos cruza En el camino Los chuchos Sacuacines Ajá Un chavo no hay guano No había nada Ah también Pero un cabezal Le saco todo Bueno ¿Y cómo han estado Doña Marzal? Por aquí ¿Estás bien? ¿Cansada? Tranquiles Cansada Ya trabajando Ya por andar Ya dije Ahí es que Vamos por algo Mami Y hasta arriba Vamos a ir a trabajar Porque no hay necesidad De dinero Pero La señora Viene hacia Apur Y le encontraba A José Mejor vamos a ir Para acá Una vez Y para salir Una vez Con ella Y después Vamos a ir a trabajar A ver Apurá Apúrese Le ha hecho Usted Ay Dios Hace el spa Hace sus trabajos Yo quiero Ligera Trabajar Hacen allá Mira cómo está Mi madre ¿Qué tiene mamá? Es que Ampolla Ampolla Por el asadón Es como el asadón Muy chiquito Ahorita ¿Qué dice eso? Yo quiero ver Las manos de Marcos Quiero ver tus manos Marcos Quiero ver Ah sí Él también tiene ¿Verdad? Ah porque Ella está ¿Qué le pasó ahí? Cabe de sacar El comal Yo pensé Que con el asadón No Se quemó Estaba jugando Pelota Ahí vean Ahí vean Para abajo ¿Dónde? No sé No sé Aquí era el comal Así está El comal Yo pensé Que con el asadón Había sido Y el comal Se lo robaron Ahí lo dejó Atrás de la casa Allá encima Ah sí Atrás de la casa Aquí lo va a dejar Entonces el comal El cabre calentar En el juego El cabre calentar En el juego Y el cabre salir El comal En el juego Ahí está el comal Ve Y lo saqué Lo deje Ahí se lo hizo En la mano ¿Ves? Está caliente El comal Ay no Por bien Dejó de meter A más Ah ratito Ya se empolla Pero no lo deje Ahí caliente Porque la próxima Puede ser La rosita Pero ya le dije Aña Marcela Porque la vez pasada Ya lo dejó Donde está La queso Sí Yo le dije No lo coloque ahí Porque se va a quemar Ahí no pasa nadie Dijo No Así paradito Mejor Ahí Así mejor Ahí Acaba de caliente El juego Le dije Que lo dejé Un poquito Ahí porque Está caliente Sí Es que eso es peligroso Sí Fíjese Aña Marcela Que hoy venimos A hacer Una cosa Venga Venga Por cosa Venga Laulania Venite Laulania Venite 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 Porque le vamos a enseñar A cepillarse A Marcos Y Marcos Ustedes ya se han cepillado No Nunca Nunca se han lavado Los dientes No Ni usted Ni le enseñe No Mire pues Yo traigo los cepillos Acá Y traigo pasta Ah muy bien Les vamos a enseñar El día de hoy Bueno la Alison va a ser la encargada de enseñarles los dientes de arriba se cepillan para abajo y los dientes de abajo se cepillan para arriba las muelas de manera circular, ah ya parezco doctora yo bueno la muelita feliz bueno hoy Alison les va a enseñar a ustedes a cepillarse los dientes esto es algo muy importante que ustedes lo tienen que hacer todos los días porque si no los dientes se pudren y esto duele y los dientes se caen y verdad que ya no es lo mismo tener los dientes a quedarnos sin dientes doña Marcela usted ya no puede comer cualquier cosa porque le lastima la encía entonces antes de que los dientes se me caigan yo me tengo que cepillar oyeron les vamos a regalar un cepillo para que ustedes se aprendan y nosotros los vamos a venir a supervisar cuando nosotros vengamos los dientes tienen que estar limpios oyeron lo vas a hacer Marcos si ustedes lo hacen van a ganar un premio tienen que hacerlo todos los días cuando ya no tengan pasta nos avisan para volverles a comprar Juanita también vas a aprender bueno todos vamos a aprender acá es importante que quede limpio los dientes que no se oxigen los dientes exacto a pilas del maestro es importante va Manuel mira esto una más me caí la muela y una se quebró se quebró pero todos están buenos abajo arriba compré ahí está la pasta ahí está la pasta mira ya le duelen la muela ya le duelen la muela no haces de pie que es loco que es loco